Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar con malicia efectiva. Es así como el presidente Andrés Manuel López Obrador responde a la actuación del juez que le prohibió referirse al aspirante presidencial del Frente Opositor, Xochitl Gálvez, quien lo denunció por supuesta violencia de género. El amparo fue promovido por Gálvez Ruiz el pasado 18 de julio, después de que en las conferencias matutinas del Palacio Nacional se evidenció que sus empresas obtuvieron contratos por cerca de 1.500 millones de pesos, con distintas dependencias de gobierno, mientras que ella era funcionaria pública, en lo que a todas luces hace presumir un conflicto de interés. Le voy a contestar al juez, sí por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte, y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. Voy a denunciarlo, sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. Con la resolución del juez, el presidente ya no puede manifestarse sobre la senadora, quien en cambio todos los días sí se refiere a él. De hecho, el fallo judicial también ordena eliminar varios contenidos del gobierno de la República. La medida ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y entre comillas ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, consideró que la resolución del juez atenta contra los valores democráticos. A que se está extralimitando de sus facultades y no solo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la libertad de expresión, no solo el presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Este grupo de Claudio X. González, Gómez Mon, este Carvajal, todos estos, no está aquí cosido, pero es otro, el asesor jurídico, puro abogado del bloque conservador. Canal 14 Ya estamos viendo cómo me quieren silenciar con malicia efectiva.